El lago, el puerto y la gente, danza, re menor, un, dos. El lago de Maracaibo tiene una historia bonita, escrita por dos cañones de la escuadra de Padilla. Y cuando la boda cara, original de la chinita, quiso de aguas, corazón, y una canción cristalina. Y esa canción olvidaron, todo el tiempo encementaron, sus arenas benditas, pero que no vuelva a creer que el lago de Maracaibo tiene una historia bonita. El lago de Maracaibo tiene una historia bonita. La gente de Maracaibo tiene una historia bonita. Tal vez no sea huevo chingo, pero sin embargo es dulce en la canción de Echeboche. Que cuando canta de noche, sin importarle que llueva, o si la voz no le alcanza, si se muere la esperanza, lucha y se inventa una nueva. Pero yo soñé que un día, el corazón del suriano, la tía por salvar el lago, es decir, su propia vida. Porque sin lago no hay puerto, ni gente de Maracaibo. Porque sin lago no hay puerto, ni gente de Maracaibo. El puerto de Maracaibo tiene una historia bonita. Y abrazada con él, la correcita y la deja escrita, y el gaitero la recoge para salvarle la vida. Y aunque no le dé su amor, el maracaibo de hoy, prefiere lanzarme al sol, pa' que se queme enterita. Prefiere lanzarme al sol, pa' que se queme enterita. Pero yo espero que un día, el pueblo de Maracaibo, si una por salvar el lago, en nombre de la chinita. Porque sin lago no hay puerto, ni gente de Maracaibo. Porque sin lago no hay puerto, ni gente de Maracaibo. Pero yo espero que un día, el pueblo de Maracaibo, si una por salvar el lago, en nombre de la chinita. Porque sin lago no hay puerto, ni gente de Maracaibo. Porque sin lago no hay puerto, ni gente de Maracaibo. Pero yo espero que un día, el pueblo de Maracaibo, si una por salvar el lago, en nombre de la chinita. Porque sin lago no hay puerto, ni gente de Maracaibo. Porque sin lago no hay puerto, ni gente de Maracaibo. Así como flor de tierra, van corriendo los riachuelos, alimentan nuestras venas, sangre de nuestros abuelos. Los abuelos, aquellos que se aferraban, amorosos a la tierra, y roturaban los campos con cariño y esperanza. Los que se abrían el pecho, guisando nuestra bandera, no solo por saludarla, sino también por quererla. Los que sabían que el pan, se forjaba entre sus manos, cuando el pueblo era algo más, que un simple vuelo de pájaro. Los que a veces por comida, tenían solo el padre nuestro, y si aca solo llovía. También, sembraban en seco, los que siguieron la huella, profunda de nuestra historia, y mirando al sol de frente, conservaron la memoria. Y cantaban nuestros aires, amando el vientre sonoro, de la patria que en Bolívar, nos dio su canción más alta. Aquellos, aquellos los olvidados, aquellos los que hacen falta, aquellos nuestros abuelos, enteros en cuerpo y alma. Aquellos queridos viejos, tenían curtidas las manos, de tanto apretar los sueños, y de vivirla esbrosando. Aquellos, aquellos los que sembraron, aquellos los que sembraron, la semilla que después, nos ha estado alimentando. Aquellos los que negamos, cuando a la patria negamos. Aquellos que sin petróleo, por nuestra tierra bregaron. Aquellos los que sembraron, la simiente que después, con desidia, abandonamos. Si olvidamos la raíz, que sustenta nuestro árbol, el mismo que nos da fruto, con que nos alimentamos. Si olvidamos la raíz, es quedarnos algún día, sin una flor en la mano. Los que sabían que el pan, se forjaba entre sus manos, cuando el pueblo era algo más, que un simple vuelo de pan. Digo que Paraguaná, es tanto el amor que ha dado, y es poquito el recibido, de los hijos que parió, y al caso se lo llegó, peregrino de otro lado, también su brazo se abrió. Como tierra la simiente, se seca el agua en la fuente, porque tampoco la voz. Se seca el agua en la fuente, porque tampoco la voz. Si algún día Venezuela decidiera navegar, como buscando otro rumbo en la altura de la mar, ya tiene el barco su proa, con un lucero en la frente. Dice una vieja leyenda que Paraguaná es mujer, y que entregó su querer, al hermoso vendaval, que la visita dos veces, en el año nada más. La cubre de humedos besos, la deja linda, y se va. La cubre de humedos besos, la deja linda, y se va. Su bajo vientre lo adorna, una tremenda elefania, y su boca legendaria, y su boca legendaria, a la libertad cantó. Dicen que sus brazos son azules de cielo y mar, y abren sus piernas de arenas, llenas de sensualidad. Y abren sus piernas de arenas, llenas de sensualidad. Esa abuela allí es muchacha, que con música de viento, alegra su corazón. Y digo en esta canción, una cosa que es sabida, es sensible, dolorosa, pero quiere ignorar. Digo que Paraguaná, sigue siendo la cabeza, es bonita, cariñosa, pero la han dejado atrás. Digo que Paraguaná, sigue siendo la cabeza, es bonita, cariñosa, pero la han dejado atrás. Paliquia, Baguelto, para ti mi vieja, en esta hermosa canción. ¡Veo! Esta es la canción caliente que enseña a los dientes para defender La noble causa del pueblo que buscando vuelo quiere despegar Si no se eleva lo mata, junto con su dignidad No será flor la semilla si no se abre paso en el lodo a sal No será flor la semilla si no se abre paso en el lodo a sal Mi pueblo fue caña dulce y en bagazo seco puede terminar Y hay que tener cuidado porque del bagazo sacan el papel Y eso nada más le falta para acabarlo de joder Que vengan los vende patria y después se limpien el culo con él Que vengan los vende patria y después se limpien el culo con él Se limpien orojo, el culo con él, en la selección, el culo con él Y los pañameros, el culo con él, los sindicaleros, el culo con él No digan que soy grosero, digo lo que debo hacer la realidad Si no preguntenle al obrero y al desempleado y ellos le dirán Que no hay poema que valga para decir la verdad Será de nuevo bonita la canción sencilla que el pueblo me da Cuando de nuevo amanezca y ya no vivamos en la oscuridad Pongan alfabetos, en la oscuridad, indios perseguidos, en la oscuridad Niños más y lentos, en la oscuridad, en la tuya desincuco, en la oscuridad No digan que soy grosero, digo lo que debo hacer la realidad Si no preguntenle al obrero y al desempleado y ellos le dirán Que no hay poema que valga para decir la verdad Será de nuevo bonita la canción sencilla que el pueblo me da Cuando de nuevo amanezca y ya no vivamos en la oscuridad Pongan alfabetos, en la oscuridad, indios perseguidos, en la oscuridad Niños más y lentos, en la oscuridad, estudiantes y jugos, en la oscuridad Niños más y lentos, en la oscuridad, indios perseguidos, en la oscuridad A Puerto Ayacucho no le queda nada De lo que tenía mucho tiempo atrás Del oro ni el palmo, tucanes no hay Pues sin pasaporte, han viajado ya En todo Amazonas, el saqueo es tal Y aunque les parezca, exageración Debían declararlo, es equívocos Cuán solo ocupada Y en reclamación Y el Piaroa no es el dueño del Valle Juanay Y los peces de colores, en Miami están De soberanía, nos quieren hablar Los que han permitido, que al glorioso sur Venga a los del norte, como a su corral Con sus nuevas tribus, y su superman Corre el agua, ligerita, en el tobogán Y el pájaro de hierro, parece un chamán Y los llamarana, y yecuana son Casi forasteros, de nuestra nación Y los misioneros, de idiomas ajón Les quitan su choco, y su religión Y los llamarana, y yecuana son Yo siento el amor más dulce Cuando nace por un niño Y el más hermoso cariño, se cobija en sus manitas No hay como sentir un beso, doloroso a golosinas Es como llenar de impulsos, el combate por la vida Y esmecer en un columpio Entre el bullicio y las risas Las palabras inventadas Las palabras inventadas En sueños y fantasías El amor no tiene edad Es adiós y es bienvenida El amor no tiene edad 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 de la más bonita escuela que yo les quiero cantar. Niño, entiendan cariño, sentir amor por los niños cuando la vida le crezca. Es un círculo vital, es la rosa de los vientos y es el más hermoso cuento que yo les quiero contar. Dicen que la luna tuvo un hijo con un lucero, pero la luna viajaba y el lucero era viajero. Y el lulerito vivía sin la calidez de un beso. Pero sucedió que un día le dijo su amigo el viento, pórtate en un volantil. Y desciende hasta los hombres que arriba hay un juicio silencio. Y así llegó el lulerito a ser el más lindo amigo de los hijos de mi pueblo. Y si ustedes miran bien, notarán que allá en el cielo hay un lucerito menos. busquen en todos los niños y verán que ellos lo llevan escondidito en el pecho. Y así llegó el lulerito a ser el más lindo amigo de los hijos de mi pueblo. El amor se fue, el amor que está. El amor y gui, el amor y gui, el amor igual. El amor se fue, el amor que está. El amor y gui, el amor igual. El amor se fue, el amor igual. El amor y gui, el amor igual. Prisa que vienes al obre, vienes al obre desde el mar profundo La luna te alumbra el camino y el húmero viejo te alida en sus brazos Y a que vienes desde lejos, vienes de lejos, tráete los labios Una canción marinera que hace tiempo es prisionera en cavernas de coral Y a que toda Venezuela la canta el maestro mayor, después le entregó una flor por Fidalguilla Y a que todas las escuelas o poemas puedan leer, los niñitos de mi país, toditos de Dios La canción margariteña, la canción margariteña debe cantarse en su honor Y una atarraya de flores, que una atarraya de flores, lance al mar el pescador Nubes sobre margarita, son el encaje de un vestido lindo Que un día lucirá la virgen, virgen bonita y tan llena de amor Nubes sobre margarita, la cuna hermosa del doble maestro Que un día pidió la palabra, y en poesía de luz transformó Desde entonces, un combatiente, justiciero alta a la frente, nunca dejó de enseñar Que la libertad del hombre, es la novia del combate, y hace por su dignidad Es moderno don Quijote, solo que su gran delirio, es una batalla real Su rocinante es el libro, aunque se enfrenta al molino, y hace trizas la verdad El maestro es soñador, y es amigo del jardín Manadero en noche buena, su alma es una malagueña, cantaba al salir el sol La canción margariteña, la canción margariteña, debe cantarse en su honor Y una atarraya de flores, que una atarraya de flores, lanza al mar el pescador Si la canción se enamora, y parece que llora, con perlas de coral Es que ama tanto a la virgen, que con sus lágrimas limpias, quiere hacerle un collar Si le duele el corazón, si el cariño naufragó Si las casas no volaran, tampoco aridaran, sobre una canción No tuvo otra cosa a la mano, querido maestro Pietro, sino esta pequeña canción Para darte las gracias, porque ha sido faro de luz, en este país desorientado Porque tu enorme figura, siempre se ha levantado en defensa de la ternura De la alegría que deben tener en el alma todos los hombres Que luchan por la vida, por la redención de toda la humanidad Yo te alimento la piel, y los sentidos Pero nunca tu amor, venció la ausencia Y has regresado a mí, cuando has querido Porque sabes que también tú me alimentas Pero temo, que el amor se vuelva furia Insaciable, sin agua de remanso Sin una migaja de ternura Solo un fuego profundo en nuestros cuerpos Y aunque tenemos La piel azul De tanto amarnos bajo el cielo Aún nos queda un gran deseo En las entrañas De sentirnos amados por la playa Con cosquillas de arena Con cosquillas de arena en los pies Y hacernos el amor Dentro del agua Y hacernos el amor Dentro del agua Pero así como me siento prisionero De tus ojos enormes De tus ojos enormes De tu cuerpo Tú tampoco sientes ganas De dejarme Hasta no comerme el corazón completo y cuando quisiste volar tú descubriste que te había comido las alas con mis besos y cuando quisiste volar tú descubriste que te había comido las alas con mis besos y por eso he querido que tu alma se abrace tiernamente con la mía porque sé que a ti y a mí nos dolería que he tratado de amarme con la mente sientas de pronto que en tu vientre has tenido vital la sabía mía sientas de pronto que en tu vientre ha tenido vital la sabía mía y se mueva temerosa nuestra vida la sabía mía la sabía mía la sabía mía ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!